¡Venga! ¡Venga! ¿Para dónde voy? Ese es mi rumbo Por ella me secundó A lo derecho A lo surro y al azul Yo soy una maniaca C'estella Pregúntame a dónde voy ¿Qué dirijo a ella? Sí, a ella La que con el chile la mete Una partita con los tacos Toca 5-7 Uh! Derive la figura I want to bat Ya como la sexta me lleva A la oscura opomática Yo solo quiero tu patas Ser guille Yo puedo que esta noche Yo ser guille Que cuando te coges la esquina Y te guille Yo puedo que esta noche Y yo te guille Yo solo quiero tu patas Ser guille Yo puedo que esta noche Yo ser guille Que cuando te coges la esquina Y te guille Yo puedo que esta noche Y yo te guille Deja que caiga Que va a caer Dale pa'l suelo Voy a tumbarse ese vuelo Dicen que nadie aguanta La fusión amarga De ese veneno Eso quiero Ni que caiga Que va a caer Dale pa'l suelo Voy a tumbarse ese vuelo Dicen que nadie aguanta Deja la persona magia De ese veneno Eso quiero Deja la que caiga Que simplemente quiero ver que ella En ese viaje Y de sin cuenta que solo Creyendo que me va a tumbar Yo nos propuse Yo quiero que Yo no te guille Yo quiero que esta noche Yo te guille Yo solo quiero un tumbarse Dicen que nadie aguanta la persona magia de este veneno, eso quiero, y simplemente, estamos probados, que somos los mejores, triple R, y sabes que, eso quiero, dale más, dale pa' el pueblo, eso quiero, dale más, dale que a tu cuerpo se te pega, Juan, 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 Andrés, en la bocada, Raymond, PCR, la corporación, sé que le duele, ja, ja. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!